...horas para conocer el nombre de la ganadora que sucederá en el trono, al actual Miss Universo Leila Lopez. Las 89 delegadas no han parado ni un segundo desde que llegaron a Las Vegas hace varias semanas. Entre sus actividades estuvieron ensayar diariamente, posar para diferentes sesiones de fotos, promociones para la televisión, varios encuentros con la prensa y asistir a varios eventos caritativos donde pudimos apreciar su lado más humano. Sí hemos ido a diferentes cenas, a gala, a distintas actividades, hemos tenido sesiones de fotos casi todos los días, es el corre-corre de todos los días, pero sí estoy muy contenta. Como parte de esa jornada también estuvo el desfile preliminar en traje de gala y traje de baño y el desfile de trajes típicos o trajes nacionales. Con el vestido de coronación, medio ahí me reparo un poquito, pero me logré estabilizar, gracias a Dios no me caí ni no me pasó nada. En vestido de baño sí fui muy confiada. Durante este tiempo además, usualmente suceden contratiempos, especulaciones e incidentes fuera de lo planeado que se convierten en noticia. Que simplemente hubo una plancha de pelo en el piso, no la vi, me estaba pintando el cuerpo antes de salir con mi traje típico y la pisé. Y realmente no sentí nada, seguía andando como si fuera nada y justamente antes de salir al escenario con el maquillaje puesto comencé a llorar porque el dolor era muy fuerte. La ceremonia se televisará en directo en unos 190 países y se espera una audiencia global de más de mil millones de espectadores.